Un fresco. Un fresco. Un fresco. Un fresco. Un fresco. Señor presidente, un placer saludarlo. Sea usted bienvenido. El día de hoy hace usted entrega del compromiso número 124, que es un compromiso muy importante para el Estado de Baja California, donde estamos atendiendo toda la parte norte, el municipio de Playas de Rosarito, de Tijuana y de Tecate. Es lo que está indicado con verde, señor presidente, que son los tramos que se seleccionaron para darle más potencia turística a la zona. Por ejemplo, la vialidad que tenemos aquí arriba, nos decía el señor presidente municipal que tenía 25 años que no tenía una inversión importante. En el caso de Tecate, que como usted sabe es pueblo mágico, se tomó todo el eje que es necesario para darle un valor y que vuelva esta actividad y promoción turística perfectamente coordinados con el señor gobernador, con toda esta aplicación de 617 millones de pesos, 100 kilómetros. Usted lo comprometió en campaña y lo entrega el día de hoy, señor presidente. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. ¡Suscríbete al canal! Un México próspero. Un México con educación de calidad. ¡Suscríbete al canal! Un México en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Venga! 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 presiden este evento de entrega de la infraestructura vial de la zona metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate mediante la pavimentación en 100 kilómetros lineales de vialidades el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El gobernador del Estado de Baja California, licenciado Francisco Vega de la Madrid. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales y responsable de la región 2 del Programa de Atención a Entidades Federativas, Ingeniero Rafael Paquiano Alamán. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Maestro Gerardo Ruiz Esparza. El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, licenciado Francisco Guzmán Ortiz. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Dr. Enrique Ochoa Reza. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Maestro Roberto Ramírez de la Parra. Saludamos con el mismo agrado autoridades federales, estatales y municipales, mandos militar y naval, sociedad civil y medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Queda en uso de la palabra el licenciado Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador del Estado de Baja California. Muy buenos días, licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Gracias por estar aquí, de nueva cuenta, en este gran estado, Baja California, un estado de oportunidad. Gracias, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Gracias por su visita. Diputado Rolfo Limpo, presidente del Congreso del Estado de Baja California. Distinguidos funcionarios federales, estatales, municipales, legisladores, alumnos del TEC de Tijuana, que por allá hoy están con nosotros. Gracias por estar aquí y sobre todo por presenciar esta obra tan importante para todos los que vivimos y transitamos por estos lugares de este bello estado. Magistrado licenciado Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, alcaldes Silvano Abarca, alcaldes, gracias por acompañarnos, ingeniero Rafael Paquiano Alamán, secretario de Medio Ambiente, licenciado José Eduardo Calzada, secretario de Agricultura, licenciado Francisco Guzmán Ortiz, jefe de presidente, distinguidos amigos Roberto y todos los que estamos aquí reunidos. Es un gusto para el servidor estar en este momento con todos ustedes y de manera muy especial agradezco al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicación de Transportes, por su presencia en nuestro estado y como decía de todos los funcionarios que el día de hoy nos acompañan. Para nuestro estado es de suma importancia trabajar en constante coordinación con el gobierno federal como lo hemos estado haciendo desde el primer día en que Kiko Vega tomó esta responsabilidad como gobernador y lo digo y lo repito Baraja California y su gobernador las puertas del gobierno federal siempre han estado abiertas y a través de ello es que hemos estado trabajando en proyectos mucho, muy importantes sobre todo para consolidar la competitividad que es fundamental en nuestro país y obviamente aquí en Baja California. Estamos trabajando por poner un ejemplo con ST en la modernización del puerto de Sausal la muy próxima construcción a su vez también proyecto paralelo de un ferrocarril Sausal Tecate hemos estado trabajando fuertemente para que en Senada señor presidente como usted bien lo sabe y nos ha apoyado tenga ese gran anhelado aeropuerto tan necesario para sus residentes pero también para provocar turismo y siendo en Senada un puerto con una gran vocación estoy seguro que en materia de aeropuerto va a ser la carga así es de que así es de que esto es un ejemplo de lo que hemos estado construyendo pero en este momento estamos aquí presenciando una obra la cohesión presidente se comprometió que es la pavimentación de estos 100 kilómetros de realidades urbanas y carreteras federales en los municipios de Tijuana Rosarito y Tecate con una inversión de 617.5 millones de pesos en beneficio escuchemos todos de 1 millón 751 mil 430 habitantes que forman parte muy importante de esta región y que pues se utilizan estas carreteras y estas realidades esto obviamente facilita el desarrollo económico y social entre los tres municipios Tijuana Playa Rosarito y Tecate lo que significa un paso sólido en consolidar la metropolización de los tres municipios asimismo genera mejores condiciones de seguridad para los usuarios para reducirse significativamente la posibilidad de accidentes además será de gran beneficio para el turismo porque el flujo de turistas nacionales e internacionales cada día es mayor sepan que dentro de estas realidades y carreteras existen registros de tránsito de aproximadamente 50 mil vehículos por día de tal forma que con este proyecto se hará un importante impulso al tránsito local porque se constituye sobre todo en lo que en su momento garantiza la circulación de todo lo que aquí comento y bien siendo baja california este gran estado de oportunidades siendo baja california un estado que ha sido fuertemente apuntalado tengo que decirlo por la migración yo soy migrante yo nací en Ciudad Bregón Sonora pues estamos trabajando todos nosotros para que baja california siga siendo la casa que queremos pero a ello le incrementamos de nivel y el hogar que todos deseamos un hogar es más complicado construir un hogar es la casa piso paredes techos ventanas pero en este hogar lo que se hace y lo que hacemos todos nosotros es tener respeto cariño salud educación y en este momento mejores vialidades muchas gracias a todos ustedes por estar aquí a señor presidente a las autoridades que nos acompañan y a seguir construyendo baja california no nada más como el estado que queremos sino como el estado que todos nos merecemos viva méxico y viva baja california muchas gracias por su atención a continuación se proyectará el video pavimentación de 100 kilómetros de vialidades zona tijuana rosarito tecate la misión del gobierno de la república es mover a méxico y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país así las autopistas y carreteras mueven a méxico con esta visión se llevó a cabo el mejoramiento de la infraestructura vial y de carreteras federales de la zona metropolitana tijuana rosarito tecate mediante la pavimentación en 100 kilómetros lineales de vialidades y carreteras federales lo que representa el compromiso presidencial CG124 para dotar a esta región de una mejor conectividad y así incentivar la actividad comercial industrial y de servicios con una inversión de 617.6 millones de pesos el mejoramiento de la infraestructura vial y de carreteras federales de la zona metropolitana tijuana rosarito tecate consiste en diversas obras de conservación periódica como reciclado en caliente riego de sello construcción de un tercer carril de ascenso señalamiento vertical horizontal defensa metálica barrera central y vallas antideslumbrante en una longitud de 100 kilómetros en tres municipios del estado de baja california tijuana tecate y playas de rosarito este mejoramiento de la infraestructura vial y de carreteras federales beneficiará con mejores condiciones de seguridad y acceso más eficiente a una población total estimada en más de 1.751.000 habitantes que verán fortalecidas sus relaciones económicas y fronterizas asimismo las obras contribuirán a un mayor desarrollo de las zonas turísticas rosarito está progresando estaba muy mal el lugar ahorita gracias a Dios se está modernizando mucho turista mucho comercio llega más turismo aparte pues las calles están quedando muy bien ya por todas las colonias aquí el boulevard Benito Juárez pues se mira muy bien de esta manera el mejoramiento de la infraestructura vial y de carreteras federales de la zona metropolitana Tijuana Rosarito Tecate fortalecerá de manera decidida la misión del sistema carretero mexicano ser palanca del desarrollo del país para convertirlo en una plataforma logística global con obras y acciones que te benefician estamos moviendo a México Gobierno de la República Enseguida hace uso de la palabra el maestro Gerardo Ruiz Esparza Secretario de Comunicaciones y Transportes Muchas gracias con su permiso señor Presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto estimado señor Gobernador del Estado de Bacalifornia licenciado Francisco Arturo Vega de la Madrid señor Presidente Municipal de Tijuana estimados compañeros de gabinete secretario Semarnat secretario Zagarpa jefe de la oficina de la presidencia director general CFI director general de la Conagua distinguidos integrantes del presidium amigas y amigos de los medios de comunicación amigas y amigos estudiantes que nos acompañan y nos hacen favor de estar aquí del Instituto Tecnológico de aquí de Tijuana de Ingeniería y de Arquitectura gracias por estar con nosotros me da mucho gusto acompañar el día de hoy al señor Presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto en esta gira de trabajo por el querido y productivo Estado de Baja California hoy señor Presidente usted inaugura una relevante obra de mejor y modernización de infraestructura carretera y vial en beneficio de esta gran entidad del país como se comprometió usted con los bajocalifornianos hace usted entrega del compromiso de gobierno 124 consistente en obras de pavimentación de 100 kilómetros de carreteras federales en la entidad y de vialidades de la zona metropolitana de los municipios de Tijuana Rosarito y Tecate en beneficio de más de un millón 750 mil habitantes ahora en estas modernas carreteras y vialidades pueden circular más de 100 mil vehículos diariamente la obra consistió en trabajos de pavimentación de 100 kilómetros complementados con la construcción de banquetas guarniciones remozamiento de puentes peatonales iluminación así como modernos y nuevos señalamientos es de hacer notar que antes estas vialidades se encontraban en muy mal estado y su deterioro complicaba el tránsito vehicular ahora están en óptimas condiciones con estándares de alta calidad estas obras contribuyen a brindar mayor calidad de vida seguridad y dinamismo al desarrollo de la California integrando de manera más ágil y segura los centros urbanos de la entidad asimismo facilitan el traslado cómodo y seguro del turismo que se dirige a los diversos destinos que tiene esta hermosa entidad orgullo de todos los mexicanos en estos trabajos participaron más de 10 empresas y se invirtieron más de 617 millones de pesos de recursos del gobierno de la república lo que se tradujo en la creación de cerca de 3 mil empleos directos indirectos todos ellos de bajcalifornianos colaborando juntos los tres niveles de gobierno a través de la construcción de infraestructura como la que hoy se inaugura estamos generando las condiciones para que las familias mexicanas alcancen un mayor bienestar y el país un mayor desarrollo económico señor presidente permítame dar a conocer dos muy buenas noticias para el sector comunicaciones y transportes y creo yo para todos los mexicanos la primera es informar que como un relevante reconocimiento de la comunidad internacional a la amplia infraestructura de transporte que se está desarrollando durante su gobierno el próximo día 18 de mayo México asume la presidencia del foro internacional del transporte a celebrarse durante la cumbre anual de ministros de la OCDE en Leipzig Alemania es de destacar que se trata se trata se trata del foro internacional más importante en la materia en el que participan 57 países y a través del cual se intercambian experiencias y se definen y analizan las políticas públicas del transporte a nivel mundial es la primera vez que un país de latinoamérica ocupe esta posición ya que el foro siempre había sido presidido por países europeos lo cual sin duda es un reflejo de los relevantes avances y resultados que su gobierno está alcanzando en infraestructura de transporte la segunda en la cual forman parte importante los bajcalifornianos es que en días pasados la comisión interamericana de puertos de la OEA de la organización de los estados americanos otorgó al puerto de encenada el premio marítimo de las américas a la responsabilidad social debido a que es el primer puerto verde del país y el segundo de latinoamérica el galardón se suma a la certificación que la organización internacional ECO le otorgó al puerto por ser sustentable y amigable con el medio ambiente así como por cumplir con todos los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia estos reconocimientos internacionales ponen al puerto de encenada ubicado aquí en Baja California como un referente nacional en el cuidado y en el respeto al medio ambiente amigas y amigos de este querido estado con estas obras y acciones el gobierno de la república a través del ST une a los municipios de Baja California para impulsar su competitividad y su productividad muchísimas gracias invitamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos para que en compañía del gobernador del estado de Baja California el secretario de comunicaciones y transportes el secretario del medio ambiente y recursos naturales el secretario de agricultura ganadería desarrollo rural pesca y alimentación y al presidente municipal de playas de Rosarito realizar la develación de la placa inaugural de la entrega de la infraestructura vial de la zona metropolitana Tijuana Rosarito Tecate mediante la pavimentación en 100 kilómetros lineales de vialidades ¡Gracias! 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 Tiene la palabra la ciudadana Yuridia Rodríguez Quevedo vecina del municipio de Tijuana Buenos días Las personas que no luchan por sus sueños suelen decir a las demás que tampoco cumplirán las suyas Hoy después de vivir una vida entera del otro lado de la carretera refrendamos el carácter del señor presidente Enrique Peña Nieto por cumplir con su palabra como lo hacen los hombres La manita de gato La manita de gato que se le ha dado a las venas y arterias de nuestra comunidad es importantísima no sólo para los que vivimos a lo largo y ancho de este gran proyecto sino también para los que transitan para el desarrollo de las ciudades que se conectan para el transporte de maquinaria ganado mercancía turistas para la reacción de emergencias para crear flujo de gente para que las ciudades sean competitivas para que haya más y mejores negocios para que estos generen empleos para que con empleos las familias sigamos creciendo y fortaleciendo el futuro de nuestra patria porque de aquí somos y aquí seguiremos y como el señor presidente lo ha dicho no nos vamos a rajar es difícil para mí hablar frente a tantas personas pero he decidido hacerlo porque los cambios son latentes en nuestra ciudad lamentablemente vivimos en una etapa de la historia en donde creemos todo lo que nos dicen y comprobamos poco de lo que leemos lo digo aquí claro y fuerte no todo lo que huele a política apesta no todos los gobernantes son corruptos no todas las administraciones nos empeoran ejemplos claros como el trabajo del doctor Astia Saran alcalde de Tijuana ha demostrado con carácter y ejemplo un ciudadano que ha entendido que los norteños somos gente que trabaja y que nadie ni nadie podrá llevar podrá llevarse lo valioso que tenemos nuestra dignidad los invito a seguir creyendo en el futuro de esta gran nación que integramos todos y cada uno de los que estamos presentes y a nuestro presidente Peña Nieto a no bajar la guardia a seguir chambiando por el bien de México a seguir palomeando sus compromisos de campaña porque aún hay muchas metas que cumplir pero muchas más bocas que callar muchas gracias señoras y señores escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto Muchísimas gracias muy buenos días a todas y a todos los asistentes a este acto quiero saludar a las autoridades aquí presentes y quienes son anfitriones de este acto al señor gobernador del estado de Baja California a los demás titulares de los poderes de esta entidad a los funcionarios del gobierno de la república que aquí me acompañan a los mandos militares y navales que están entre nosotros a quienes son representantes de los tres órdenes de gobierno a los presidentes municipales aquí de playas de Rosarito a su alcalde de Tijuana y de Tecate que están entre nosotros a los jóvenes estudiantes del tecnológico de Tijuana muchas gracias por acompañarnos que eso me permite señalar que es un ejercicio constante que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de invitar a jóvenes que estudian particularmente ingeniería arquitectura a que conozcan de los procesos que se realizan en edificación de una mejor infraestructura de nuestro país y quiero saludar en todos los asistentes a toda la sociedad bajacaliforniana que hoy nos da la oportunidad de encontrarnos en este estado pujante que está en desarrollo que está creciendo y uno de los estados de nuestra frontera norte que sin duda junto con otros de nuestro territorio hacen parte de esta gran comunidad binacional entre México y los Estados Unidos estamos hoy aquí en Baja California con dos motivos centrales uno entregar estas obras que forman parte de este paquete de obras que aquí ya se ha referido que significan mejoras no sólo una manita de gato como decía Yuridi hace un momento y que le agradezco mucho su intervención manita de gato y arreglo de varias realidades urbanas en estos tres municipios Tecate Tijuana y Playas de Rosarito y por otro lado en un momento más estaré en la Convención Nacional Agraria en donde vienen pues ganaderos de todo el país precisamente a este estado a tomar acuerdos para seguir impulsando esta actividad tan relevante y que cada vez cobra mayor fuerza en nuestro país allá habrá de tener palabras y mensaje sobre los avances que hay en esta asignatura muy particular pero hoy sin duda me complace y me da una gran satisfacción poder entregar obras que se enmarcan en un compromiso que asumí aquí en Baja California entre los varios que se han hecho y que estamos entregando de forma gradual este es uno que tiene que ver con mejorar realidades con mejorar la conectividad y vías de comunicación que hay en este estado particularmente en las zonas urbanas porque mucho se dedica al esfuerzo de construir carreteras autopistas y realidades que sin duda son parte del proyecto central y fundamental que tiene el gobierno de la república pero a veces poco se ocupan un gobierno federal ahora lo hacemos de manera coordinada con los gobiernos locales para mejorar las realidades internas las venas las arterias que corren por las comunidades y que sin duda la población que ahí se asienta es quien registra el mayor beneficio ante estas obras hoy estamos inaugurando obras que van por ejemplo las obras de mantenimiento en los cuatro carriles de la ruta Tijuana a Tecate las mejoras que se han hecho en la carretera Tijuana en Senada se realizaron trabajos de conservación en la avenida Juárez y la calzada de la universidad así como la carretera Mexicali Tecate donde además se construyó un tercer carril esto como lo pudimos ver en el video como lo ha expresado hace un momento el secretario de comunicaciones y transportes sin duda esto mejora conectividad productividad y calidad de vida para los habitantes de toda la geografía de nuestro país hoy al estar aquí en Baja California creo que es una buena ocasión de hacer referencia a la relevancia e importancia que tiene la relación entre dos naciones entre México y los Estados Unidos sin duda hay una gran inquietud y así lo hemos podido registrar observar recoger en comentarios lo que corre a través de las redes sociales los posicionamientos de lo que está pasando en los Estados Unidos en su proceso electoral que ya está en curso para elegir a su próximo Presidenta de la República Presidenta o Presidente lo que eventualmente resulte en aquel país y por supuesto que como integrantes de la sociedad mexicana hemos de no estar de acuerdo con algunos posicionamientos discriminatorios que lastiman sin duda la relación que por décadas se ha construido entre México y los Estados Unidos y es que hay que decir nuestros estados de la frontera norte junto con los cuatro estados de la frontera sur de los Estados Unidos integran una gran comunidad binacional aquí en Baja California para darle contexto a esto que estoy refiriendo aquí en Baja California la comunidad binacional es de más de 6 millones de habitantes y me refiero a la que está solamente en los 8 cruces fronterizos que tiene este estado con California en la parte de los Estados Unidos que la relación que hay entre los dos países a veces ni siquiera se conoce en datos tan relevantes pero que dan cuenta que dan constancia de la relevancia e importancia que tiene esta relación entre las dos naciones nadie imagina por ejemplo que nuestra frontera de más de 3 mil kilómetros de longitud es la frontera más ocupada y de mayor cruce intenso que cualquier otra que hay en el mundo diariamente cruzan la frontera entre México y Estados Unidos entre Estados Unidos y México un millón de personas de manera legal es decir acreditando el poder cruzar de un lugar a otro un millón de personas diariamente más de 350 mil vehículos diariamente cruzan la frontera y el comercio que hacemos entre las dos naciones sin duda es de los más amplos y extensos 550 mil millones de dólares esto es poco o mucho es un millón de dólares más de un millón de dólares por minuto lo que se comercia entre ambos países México es el destino primero o segundo destino más importante a las exportaciones que hacen particularmente 20 estados de la unión americana los 6 millones de empleos que se generan hoy en Estados Unidos es gracias a la relación comercial que hay entre México y los Estados Unidos hace de importante y de relevante la relación entre ambas naciones por supuesto que México tiene en Estados Unidos el destino comercial más importante a sus exportaciones así de intensa es la relación entre ambas naciones y lo es como ocurre en cualquier otra parte del mundo la vecindad geográfica entre naciones sin duda intensifica la relación entre los países que tienen vecindad solamente el comercio o lo que exporta los Estados Unidos hacia México es casi lo mismo que exporta solo un poco más lo que exporta a todos los países de la unión europea estos son datos que hablan de la importancia y relevancia que tiene esta relación binacional esta comunidad o comunidades que se integran entre ciudades de ambos países y que están en la frontera y además la intensidad de la relación que hay en distintas asignaturas por eso frente al proceso electoral que se sigue hoy en los Estados Unidos creo que tiene una enorme vigencia lo que el presidente Juárez expresara hace más de 150 años entre las naciones como entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz para el gobierno de México el proceso electoral que se sigue en los Estados Unidos lo observamos y seremos respetuosos del mismo porque no intervenimos en ese proceso no habremos de meternos en los asuntos de otros como tampoco habremos de permitir que otra nación ni Estados Unidos ni otra intervenga en los procesos internos electorales de nuestro país de que si nos ocupamos de que si velamos y lo hacemos a través de nuestras representaciones diplomáticas consulados que están en los Estados Unidos de asegurarnos que los mexicanos quienes están allá de forma legal de quienes están ya siendo parte de la actividad que realizan como ciudadanos de los Estados Unidos tengan acceso pleno a sus derechos políticos apoyarles acompañarles para que libremente ejerzan sus derechos políticos en aquella nación en donde prácticamente o ya tienen esos mexicanos o pueden tener una doble nacionalidad ser mexicanos y al estar viviendo allá también ser norteamericanos y participar plenamente de los procesos políticos y ejercer plenamente sus derechos políticos que es importante pedir a las comunidades empresariales de ambas naciones que pongan en relevancia como aquí lo he expresado en estos datos básicos y sencillos pero que ilustra la relevancia que hay en la relación económica entre las dos naciones yo estoy seguro que este ánimo que este ánimo constructivo sea el que perdure sea el que prevalezca el gobierno de la república buscará con quien resulte electo presidenta o presidente de los estados unidos seguir construyendo una relación constructiva para lograr que norteamérica sea una región más productiva y más competitiva una región que depare a sus sociedades condiciones de mayor bienestar y quienes pretendan aislarse me parece que optan por una vía equivocada hoy somos parte de una o de una comunidad global de un mundo global en donde las fronteras día a día prácticamente se reduce o dejan de existir y somos una comunidad mundial y sin duda más no somos quienes somos parte de una región en donde la vecindad geográfica claramente hace posible una mayor convivencia el gobierno de la república reitero seguirá trabajando para impulsar el desarrollo de toda la geografía nacional de nuestro país seguiremos trabajando como decía Yuridia en alcanzar y conquistar realmente las metas y objetivos que nos hemos trazado este es un gobierno que no va al garete este no es un gobierno que esté teniendo ocurrencias de hacia dónde ir o qué eventualmente hacer día a día desde hace más de tres años tres años y medio poco más de ello nos trazamos metas muy concretas metas que estamos materializando que estamos cristalizando hemos impulsado cambios estructurales que sin duda permitirán que nuestro país alcance condiciones de mayor desarrollo y ahí están las cifras en estos años hemos registrado la creación de empleos más alta de la que se tenga registro casi dos millones de empleos generados dos millones de empleos formales que se han generado tenemos crecimiento económico cuando hay otras partes del mundo que ustedes conocen a través de los medios de comunicación que no están creciendo y que han desacelerado el ritmo de crecimiento de su economía México es de los países que está creciendo particularmente en la región latinoamericana hoy Inegi dio a conocer las cifras de inflación para el mes de abril que fue de 2.54% la tasa de inflación más baja de la que se tenga registro desde 1970 esto significa que en este periodo es cuando menos se han incrementado los precios en productos y servicios que consume la sociedad mexicana cuando no ocurre esto ese es quizá el impuesto más alto que haya que pagar para una sociedad cuando hay una inflación alta y hoy eso no está ocurriendo es decir México estamos avanzando vamos a una ruta de crecimiento positivo de sano desarrollo de potenciar realmente las vocaciones de las diferentes regiones de la geografía nacional y apuntalando señor gobernador el impulso el desarrollo que queremos tenga precisamente Baja California este estado que es del centro del país de la capital del país quizá el punto más distante geográficamente pero no por ello mucho más importante relevante y trascendente por eso me da mucho gusto estar hoy aquí poder repartir con esta representación que hay en este acto de la sociedad baja californiana poder compartir con ustedes esta obra que hoy estamos entregando pero sobre todo el impulso que estamos dando a toda la frontera norte para volverla mucho más competitiva aquí ya hoy podemos dar cuenta y con ello quiero concluir las varias otras obras de infraestructura que con participación del sector privado se están impulsando en Baja California el gobierno de la república viene modernizando los puertos de entrada en Otay en San Isidro el Chaparral la ampliación que estamos haciendo del cruce peatonal en la puerta México y de igual manera en las obras para ampliar las vialidades en esta conectividad que hacemos de esta comunidad binacional que hay entre México y los Estados Unidos estamos impulsando este desarrollo y por primera vez hoy Baja California y Tijuana particularmente cuenta con lo que yo me atrevo a decir es el primer aeropuerto binacional un aeropuerto que está precisamente ubicado en medio de la frontera de dos naciones y en donde el cruce de una nación a otra de México a Estados Unidos de Estados Unidos a México se pueda hacer directamente en el propio aeropuerto internacional de Tijuana esta es la relevancia que tiene este es el impacto que tiene estas obras de infraestructura que se vienen desarrollando y que yo espero todo ello contribuya a seguir impulsando prosperidad desarrollo y bienestar para los habitantes de este estado muchas gracias por su hospitalidad de esta manera damos por concluido este evento se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto tengan todos ustedes gracias El presidente de los Estados Unidos Mexicanos 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 Quiero pedirles que transmitan un saludo con respeto a sus compañeros de armas Y de manera muy especial a sus familias por favor Muy buenas tardes a todos Buenas tardes señor presidente Gracias 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 Señor presidente, un placer saludarlo. Sea usted bienvenido. El día de hoy hace usted entrega del compromiso número 124, que es un compromiso muy importante para el Estado de Baja California, donde estamos atendiendo toda la parte norte, el municipio de Playas de Rosarito, de Tijuana y de Tecate. Es lo que está indicado con verde, señor presidente, que son los tramos que se seleccionaron para darle más potencia turística a la zona. Por ejemplo, la vialidad que tenemos aquí arriba, nos decía el señor presidente municipal que tenía 25 años que no tenía una inversión importante. En el caso de Tecate, que como usted sabe es pueblo mágico, se tomó todo el eje que es necesario para darle un valor y que vuelva esta actividad y promoción turística perfectamente coordinados con el señor gobernador, con toda esta aplicación de 617 millones de pesos, 100 kilómetros. Usted lo comprometió en campaña y lo entrega el día de hoy, señor presidente. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.